Solo rayo de luna El viento se levantó, el cipre se movió Hay algo raro flotando entre la oscuridad Nada que no haya visto mil veces ya Son radiofrecuencias girando sin parar Una presencia de eco en el aire La ausencia que no es Fantasma, corria, vulgar Apariciones que nunca estuvieron aquí Declaraciones de amor que jamás hice yo Sí, todo un aspecto de luz con sonido real Magnetismo de origen radical Son radiofrecuencias girando sin parar Una presencia de eco en el aire La ausencia que no es Fantasma, corria, vulgar Un esqueleto baila Al ritmo de tu miedo De tu imaginación Son radiofrecuencias girando sin parar Una presencia de eco en el aire La ausencia que no es Fantasma, corria Son radiofrecuencias girando sin parar Una presencia de eco en el aire La ausencia que no es Fantasma, corria